Agradecerles simplemente por la atención que han tenido de andar sus buenos kilómetros de estar acá con nosotros. Aquí con mi esposa nos sentimos nuevamente, les reitero, privilegiados y muy agradecidos por su visita. Quiero que la disfruten de la mejor manera. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por demostrarnos su cariño, porque el estar aquí es porque realmente sienten cariño hacia nosotros. Nosotros nos dedicamos a la cría y desarrollo de la raza Nelore. Venimos haciendo desde que empezamos ganadería, ganadería con la raza Nelore, un animal, una raza muy noble, una raza que se caracteriza por tener una rusticidad, una muy buena adaptación a nuestras pampas, a nuestros bajíos, a las inclemencias del tiempo, como ser la sequía, como ser el agua, porque eso es lo que buscamos acá, hacer un desarrollo en el Beni, hacer una ganadería eficiente y una ganadería de precisión. No hay una provincia allá donde no se esté viendo este desarrollo que está transformando al Beni. Entonces eso es muy productivo, muy positivo para todos nosotros, porque genera fuentes de trabajo. Acá hay muchas familias que están trabajando y cuando un empresario viene a invertir, hay que darle las condiciones y hay que darle la bienvenida y que sigan invirtiendo. Así como lo está haciendo Don Abel, demostrando que el Beni se puede hacer grandes cosas. El Beni es un diamante que tenemos que pulirlo entre todos para que podamos avanzar. Al salir nosotros nos encomendamos a Dios y hoy que estamos terminando no nos queda más simplemente que decir gracias a Dios que nos ha protegido, nos ha cuidado y hasta aquí nos ha traído. Y un excelente lugar, un buen lugar con los amigos que son todos ustedes. Entonces, en el nombre de él, estamos cerrada la caravana. Nada más quiero que me acompañen a decir como dijo aquí el plan. El grito que hoy tuvimos, que hemos tenido es, yo amo al Beni, pero creo que lo que se merece es, ¡Viva el Beni! ¡Viva el Beni! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!